El Salvador es un país que a menudo se ve influenciado por movimientos telúricos que a lo largo de la historia han causado considerables desastres. La Universidad de El Salvador realizó la prueba de alerta temprana y voceo en caso de sismos con un nuevo aparato novedoso y tecnológico denominado sismógrafo, que cuenta con un sensor de sismos. En la central tenemos cobertura en un 95 o 98% de manera que existe la posibilidad en un evento determinado el poder dar instrucciones de cuál es la ruta de evacuación. El sistema consiste en un sensor sísmico que registra cuando hay un movimiento y lo que hace es activar una alarma sonora. El sistema está conectado en toda la red de la universidad, lo que hace que el factor de evacuación no dependa de las personas, sino que todo quede automatizado. Alerta sísmica. El sismógrafo ha activado la alarma. Eso indica que se ha percibido un sismo de 5.5 grados, lo que me alerta a evacuar las instalaciones. Hasta llegar a una zona segura que puede ser un punto de encuentro. El vicerector administrativo también dijo que se ha instalado un sistema de videovigilancia en el campus a fin de garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, de sus bienes, así como de la institución. Se informa que el portón de la Facultad de Humanidades se encuentra cerrado por caída de árboles. Buscar rutas alternas para salir de la universidad. ¿Qué puede hacer referencia a otros eventos que suceden? Recientemente tuvimos una tormenta en donde varios árboles cayeron. O necesitamos evacuar al personal por A o B razón de no tener agua potable o no tener energía eléctrica. Desde este sistema, a través del micrófono aquí instalado, lo expandimos a toda la comunidad universitaria. A mí me parece bastante bien que lo hayan implementado porque, a pesar de que los sismos no es algo que se dé bastante a menudo, pero en nuestro país suceden con mayor frecuencia. Entonces es mejor que, en el caso de la universidad, pues estemos preparados para cualquier momento poder salir de las instalaciones y colocarnos en un lugar seguro. Se espera que con el Consejo Ejecutivo de Salud y Seguridad Ocupacional se trabaje un protocolo que recoja todos los elementos a seguir en un evento natural que pueda desarrollarse. Eduardo Rivas, para Tele2.